El ex presidente de la república favorece cualquier inversión para asegurar el éxito de las primarias simultáneas. Mira yo estoy de acuerdo con la posición de la junta, totalmente de acuerdo con la posición de la junta, estoy totalmente de acuerdo con la posición de la junta, estoy totalmente de acuerdo con la posición de la junta. 1.249 millones de pesos invertirá la junta central electoral de los 1.449 millones que costarían las primarias de los partidos de la liberación dominicana, revolucionario moderno, opción democrática, revolucionario dominicano y alianza país el 6 de octubre de este año. Un proceso que Mejía considera vital para la fortaleza de la democracia interna. Habló de su plan contra el narcotráfico y el crimen organizados. No tengo que replicar nada. Actuar sin contemplaciones aplicando la ley y un contacto permanente con los organismos que tienen que ver con eso. Lo teníamos con mucha perjudicidad. Contradijo al gobierno que ha pospuesto la firma del pacto fiscal, uno de los tres dispuestos por la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, dice que debe ser discutido sin demora. En un encuentro con la cúpula de los empresarios e industriales esbozó los temas prioritarios y planes de acción de una gestión suya si gana la selección este mayo del 2020. ¡Gracias!